La presidenta municipal de Nicolás Romero, Angelina Carreño Mijares, anunció importantes redistribuciones de presupuesto. Asimismo, reconoció el trabajo intenso en el área de seguridad pública. La plantilla completa de la policía vial y de la policía municipal. En materia de servicios públicos estamos haciendo la revisión de luminarias, la ampliación de las redes de electrificación y la colocación sobre las avenidas principales y paradas de camión de alumbrado público nuevo de mejor calidad. Estamos haciendo una importante reducción administrativa. Importante reducción administrativa. Y esto es algo que yo no tengo duda. Nos va a generar a lo mejor alguna cuestión sociopolítica, pues compleja como lo es siempre, que se reorganiza administrativamente una empresa, un ayuntamiento o en este caso, bueno, el servicio público por cada una de las áreas. No podemos tener tanta nómina si no tenemos nosotros la capacidad de fondear el acceso a los servicios públicos. Si no podemos fondear la inversión en nuestra esfáltica, que varios de las colonias y varias de las calles del municipio es una necesidad prioritaria. No podemos nosotros tener amplia la nómina si no hemos sido capaces de resolver el abasto de alumbrado público o incluso el poder accesar con los camiones recolectores de basura a todas nuestras colonias. Algunas direcciones se incorporaron como coordinaciones, nos cuesta menos y hacemos más eficientemente. Algunas otras áreas incluso las creamos nuevas, como el caso de la policía diaria. Tanto los vinculares de área como su servidora estamos a la orden del ciudadano de Nicolás Romero. Si nos gusta que nos visiten, si nos gusta que nos pregunten, si nos gusta que sepan qué es lo que estamos haciendo. Sobre todo, nos gusta cuando tenemos la magnética dicha de poder compartir con ellos en las distintas colonias. Reportó para Foro 1025, Alan de la Cruz.